Yo recuerdo mi primer rascan Con mis amigos un día me fui de parranda Ellos pedían aguardiente y ron También cerveza yo bebía sin compasión Al poco tiempo empecé a sentirme prendido Pero contento, gozaba yo Y bailando con la botella en la mano Yo más tomaba con emoción Y se los dice Hermes Marín Llegó un momento que yo miraba Y muy borroso a mis amigos observaba Y ellos decían traigan marrón Y yo escuchando aquella linda canción Y con más ganas me sabía más rico el trago Al otro día fue lo peor Ese guayabo por primer vez me mataba Pero sudando temblaba yo Llegó un momento que yo miraba Y muy borroso a mis amigos observaba Y ellos decían traigan marrón Y yo escuchando aquella linda canción Y con más ganas me sabía más rico el trago Al otro día fue lo peor Ese guayabo por primer vez me mataba Pero sudando temblaba yo